¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Barbigici, aquí estamos en Inazuma Eleven Go Luz Sombra. Y es que por fin han puesto como jugador descargable a Lem, el jugador que nos viene con el espíritu guerrero de Pegaso. Pero llevábamos mucho tiempo esperando que esto ocurriera y por fin tenemos aquí a Lem. Y también de paso vamos a aprovechar y ficharemos a AlmaVertu, que es la otra jugadora descargable que nos viene. Que es una muy buena medio campo de montaña. Y bueno, pues son muy sencillitos hacerse con estos jugadores, muy sencillito ficharlos. Para empezar simplemente hay que descargárselos, obviamente. Y luego como requisitos, Alma nos pide simplemente la Diadema Roja. Y Lem nos pide Tarta de Fresa, la Super Técnica Ataque de la Ballena, Pulsera Ardiente y Botas de Vitalidad. Para conseguir estos objetos no es necesario salir del Instituto Raimon. Lo tenemos todo por aquí a mano. Bueno, de hecho, Diadema Roja y Tarta de Fresa se consiguen en la misma pachanga. Que vamos a ir a por ellas, que es la pachanga contra los bollitos. Los bollitos que están en el edificio oeste, en el exterior del edificio oeste. Ahí los tenemos. Estos son los bollitos. Pues pachanga contra ellos para conseguir Diadema Roja y Tarta de Fresa. Solamente hay que insistir hasta que nos salgan. El resto de elementos que nos quedan por conseguir se compran en el dojo. En el dojo de aquí del Instituto Raimon los podemos comprar perfectamente. También se encuentran en más sitios, pero ya que estamos aquí, vamos directamente a ellos que es más rápido y más fácil. Bueno, vamos primero a pasar por la zona del gimnasio y llegaremos hasta el dojo. Entraremos dentro y lo primero que vamos a hacer es ir hasta el todotécnicas del dojo. Donde podemos comprar la super técnica Ataque de la Ballena. El todotécnicas es este de aquí arriba. Y buscamos Ataque de la Ballena. Vamos a ver, ahí lo tenemos, Ataque de la Ballena. Como ya tengo no voy a comprar más, pero aquí está disponible para comprar. Y venimos un poquito más abajo al Mercazuma del dojo. Y aquí podemos comprar las botas de vitalidad. A ver, botas de vitalidad, ahí están. Y pulsera ardiente. Ahí está, pulsera ardiente. Y ya está. Con esto ya podemos fichar a estos dos jugadores. Vámonos hacia afuera. Y los fichatrones están en el edificio principal, planta baja. Son los zagales y las zagalas espaciales. Bueno, venimos por aquí. Ya lo tenemos, edificio principal, planta baja. Son estos fichatrones de la izquierda. Vamos a empezar por fichar a Alma Virtue. Ahí la tenemos. Solo nos pide diadema roja, como veis. Y venga, la fichamos. Como hemos podido ver, cumplir los requisitos de Alma es muy fácil. Por lo tanto, no nos da ningún problema. Perfecto, pues a la unida a nuestro equipo, vamos a ir ahora a Borlén. Que está justo en el fichatrón de al lado. Los zagales espaciales. Y buscamos a Lenn. Está mejor por el otro lado. Ahí está. Lenn, cumplimos todos los requisitos. Sarta de fresa, ataque de la ballena, pulsera ardiente y botas de vitalidad. Y como decía, lo interesante de este jugador es que nos viene con el espíritu guerrero Pegaso. El cual solamente pudimos tener durante el modo historia un ratito. Porque luego se transformó en archi Pegaso. Vamos a comprobarlo. Ahí tenemos a Alma. Y a Lenn con Pegaso. Alma no lleva ningún espíritu guerrero. Lenn sí. Y nada, como siempre, espero que os haya gustado. Que os pueda ser útil. Y ya sabéis que nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!